hola amigos de youtube bueno vamos a hacer una pequeña pistola con dos pinzas vale va a ser un vídeo muy corto esto será más que nada para entretenimiento y como diana vamos a usar los tubitos estos que sacamos de las de las baterías de portátil lo vamos a usar para hacer puntería bueno como hacemos esto es muy sencillo a una de las partes de la una pinza una pinza la abrimos una va a quedar así pero la otra la abrimos y lo que es el muelle le daremos la vuelta o sea si el muelle va por aquí haremos que vaya por esta parte metemos en ese huequito que hay una parte del muelle y nos quedará de esta forma vale ahora poniendo la pinza de esta manera este será el gatillo de la pistola vale poniendo la pinza así veis le abrimos un poquito aquí el muelle y lo introducimos hasta que la punta de de esta pinza toque el otro muelle donde va metido y ya tenemos la pistola vale como funciona la otra parte de la pinza será lo que salga disparado por lo que disparemos entonces el sistema es muy simple ponemos aquí la punta de la pinza y empujamos el muelle lo que es la patita del muelle hasta que encaje hasta que encaje ahí donde iba antes el muelle de la pinza es donde va a quedar en la puntita del muelle no sé si se aprecia en tiene que pasar ese eso se puede tapar porque se queda enganchado ahí cuando empuja pero bueno hay que llevarlo hasta donde estaba el hueco donde iba él el muelle puesto el huequito este de aquí de la madera ahí tiene que quedar el muelle ahora ya lo tenemos cargada una vez que pulsemos aquí esto se soltará saldrá de la ranura con lo cual que empujará lo que es esto que es lo que va a salir despedido entonces agarramos así apuntamos y bueno y tiene bastante fuerza ha salido ha salido con mucha fuerza bueno volvemos a hacerlo esta es la posición ha salido dispara por ahí muy lejos la pinza estos muelles son más gordos que estos que venden que estas pinzas maluchas que venden por ahí entonces el muelle es mucho más potente y sale con mucha más fuerza la pinza entonces empujamos la empujamos y lo llevamos hasta ahí hasta que encaje una vez que encaje la puntita la ponemos por delante ahí se ve y al apretar lo que hace es empujar esta pieza que esta pieza la he puesto al revés tiene que ir así y se sujeta con la misma pinza con la otra pinza es lo que suelta el esto entonces ahora cuando disparamos veis se va para adelante y empuja él es muy simple bueno pues nada eso ha sido todo si te ha gustado el vídeo le da un like si no hasta el próximo vídeo chao